... ... Aquí estamos en la vieja y querida cabina que está frente a un área. ¿Qué hay en los sectores de prensa a medio? Ya radios y sitios establecidos, Nicolás, o hay palcos de prensa. En la parte central de su parte está el palco oficial y el palco de honor. Por eso las cabinas están hacia los costados en este estado. Y el técnico mío de patiar un corte. ¿Qué es la gana de darle? Extraordinario. Echa la presentación de contarles dónde estamos, cómo estamos, cómo llegamos y cómo nos van a recibir. La otra gran pregunta que se hace en el mundo futbolístico, no solo... ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, y le dijimos, primera jugada puede terminar en gol. Nervioso, sabe que tiene un equipo en frente fortalecido por el gol en el comienzo. Que mueve bien la pelota, está suelto y que tiene un jugador peligrosísimo. ¡Gol! 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 Ronaldo, señoras y señores, habilitado. ¡Gol! 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 Usoy uno perdió el equipo y después no lo cambió más que es este que tiene Ah, pero es esto, sí, es esto, che, así, ah, una paquetería, qué locura, cómo se puso, se encontró así cuando lo usan la tarjeta Otra vez vuelven a cabecear los hombres, el envío, la llegada libre y la pilota que se va al lado del palo Este es bueno cuando apuntan por acá, se equivoca en el pase, Ronaldo ¡Uy, la llegada hermano! Aquí está Messi Así no Y acá se viene señores, la chance del gol El envío largo Aquí está Puyol La revolución Se viene largo, largo, largo el lateral, aparentemente ¿Cómo viene de la gola, Benedetto? ¿Está para relatar? Sí, estoy notando, estoy advirtiendo Me mató, loco No, 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 no La tocaba mal Está habilitado Atención Se ha terminado el primer tiempo Mariano lo gana, lo domina y tiene la pelota Uno pudo haber pensado que teniendo tanta ventaja podría quedarse, quedarse un poco atrás pero no es un poco la característica de tener el balón, jugarlos, más la ventaja que da la mitad de la cancha, le permite al equipo moverse sin dificultades en el terreno. Gana 1-0 el conjunto local. Gana 1-0 el conjunto local. Inter de Milan contra Barcelona. Ronaldo. Rebota en el ayeta. Ay, ay, ay. Le va a tener que sacar una foto con el palo. Xavi Hernández. A ver, vive. Aquí está Messi. Ronaldo. Señoras y señores Yo pensé que había recuperado la voz Con esta intensidad de partido estoy cocinado Va al centro, va Allí revienta Está habilitado, ahí está Aquí está Puyol Llegó uno más Se equivoca ¿A qué se deben los unidos? Los unidos, me da la impresión que era por el toqueteo atrás Ajá Alonso Y está Aquí está Messi El rebote le quedó Rebota la pelota Pero eso es lo que busca Que se sabe, tener un hombre encima permanentemente El apoyo, no pudo continuar con la jugada Con la tensión que está rápido Pero eso es lo que busca Que se sabe, tener un hombre encima permanentemente El apoyo, no pudo continuar con la jugada Pero la tensión que está rápido Baja la bandera, línea Ahí está para el dólar Y está A sacar ese balón Aquí está Aquí está Se ha terminado Se ha terminado el partido Bien Señoras y señores De toda América Final Para este encuentro Señoras y señores Nos vamos Nos vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.